Alguien lo tenía que hacer. ¿Se esperó por ti? A ver, a ver, a ver, a ver, mujer independiente. Habíamos quedado en que me iba unos meses de la casa, pero nunca hablamos de divorciarnos. Cambié de idea, Pipo. Estoy mucho mejor sola. Tu abogada, ¿verdad? Fue tu abogada la que te metió esas ideas raras en la cabeza. Así son los abogados. Son unas arpías, ¿eh? A mí no me metas en ese saco, yo soy tu hermano. Mira, Lili, ¿por qué no vamos a un bar y hablamos? Tomamos unas copas, platicamos... Ya hablamos demasiado, Pipo. Yo quiero el divorcio. Yo también quiero divorciarme, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, la relación no da para más. Se acabó. De acuerdo, y como soy mucho más gente que tú, te dejo la casa. Ay, la casa que está hipotecada. Mira qué generosa. Mira quién habla. Su segundo nombre es Miseria. A ver, no peleen. No peleen. De la puerta para afuera se pueden pelear todo lo que quieran, pero la idea aquí es ponernos de acuerdo. Esa casa se va a vender y se va a repartir el dinero en partes iguales, ¿está claro? Sí, sí está claro, pero yo soy tu hermano mayor. No me hables así, ¿eh? ¿Y los niños? ¿Han pensado en la tenencia de los hijos? ¿Se quedan conmigo? Yo soy la madre. Y yo soy el padre. Y no quiero serlo nada más los fines de semana. Muy bien. Entonces, los niños se quedan con la madre y podrán compartir con el padre algunos días si usted puede ofrecerles un buen lugar donde vivir. Claro que mi cliente tiene un lugar donde vivir. Tiene una casa grande, cómoda y confortable. ¿Qué vas a vivir donde mamá? Ven, cómoda. ¿Aceptas o te quedas sin nada? Escúchame, esta ancianita donde la ves ahí es la mejor abogada divorcista del país y detesta a los hombres. Señora, aceptamos. Ay, muy bien. Entonces, por favor, firmen aquí para comenzar el proceso. No traigo mis lentes y sin mis lentes no veo nada. Tú confía en mí, que soy tu abogado. Eso es lo que me preocupa, que seas tú mi abogado. ¿Se te perdieron los anteojos? ¿El cuarto, el quinto par? Para lo que hay que ver. Muchas gracias. Firmado este escrito, el divorcio está en proceso, señores.